¿Qué haces? Y que te metan una guanta en las manos y digan, no, ¿cómo que no? Es que tío, que no, y punto, con las pollas, y ya está, es lo único que necesitaba. Resident Evil En la oscuridad te aguardan tus peores pesadillas. ¿Por qué me dices eso? Y yo ahora tengo... Yo que iba a empezar hoy todo tranquilo, todo feliz, en plan, venga, no, después de la primera sesión de grabación que metí al Resident Evil, hoy voy a meter más cañitas, más no sé qué, pero me dicen que voy a tener pesadillas en la oscuridad, eso tampoco es, tío. Tengo las copetitas, el silbato pa' perro, lo de guardar no lo quiero pa' nada. Y tengo que decir un par de cosas a vosotros que me estáis escuchando. Sé que la serie ha empezado lentita, porque no tenía ni puta idea. Ahora mismo hoy me paro a pensar, lógico, sin tener ni puta idea de dónde están todos los sitios, pero hoy tengo un plan. Hoy sé lo que vamos a hacer. Vamos a abrir mapas. Y... Vamos a venir hacia la... Ya estoy perdido otra vez. Vale, hasta aquí. Hay que venir al centro de la mansión y pa' allá, pa' allá, pa' allá, muy bien, todo lo que tú quieras. En serio, y yo ¿En serio no me ha salido una en toda la boca? Guau, vale. Muy bien, chava. Yo me voy a ir aquí. El pomo está roto, no puedo bajar por aquí. ¿Veis tú? ¡Uy, a coerme otra vez! He estado practicando un poquitín. Joder, Manolo. Vamos a no... Vamos a no quitarme de la vida, acabo de empezar, ¿vale? ¿Qué? ¡Tío! Aunque ya me he mordido dos veces, lo que estaba intentando decir es que... Me he hecho otra partidita, estoy practicando un poquitín más. Estoy recordando el juego pa' que... Pa' hacerle un poco más de justicia, básicamente. Es que... Ha empezado lentísimo. Yo lo sé. Lo siento mucho. Eh... Y es una lástima. Pero... Pa' coger dos o tres objetitos en la mansión, que debería de haber hecho en 20 minutos... He echado una hora y pico. Y he hecho una puta vergüenza. Se me ha juntado todo. De verdad, yo lo siento mucho. No quería excepcionar. No quería que lo viera ahí... Lo mejor posible. Y eso. Pero que... En verdad, tampoco pasa nada, porque... Yo voy a mi rollo, ¿vale? Y eso que me estoy molestando... En saber... Podría hacerlo a ciegas, chaval. Y me pegaría. Quince episodios sin pasar de la primera escalera. Pero no lo hago, ¿vale? Hijo puta, este me está esperando aquí. Dame un abrazo. ¡Y me lo da! ¡Yo era mentira, tío! Y le he gastado la granada a él. Mira, ahora explota. Espero que no me quite vida. Es que si me acerco me va a explotar el mamón. ¿A dónde voy aquí ahora? Vale, aquí. Esta puerta. Es que me lío. Me mezclo. Son todas las puertas iguales. Son todas de madera. Y no sé por cuál tengo que ir cada vez. No sé cómo andaré ahora de vida. Porque me han... Me han mordido tres zombies. Me han... Es que he hecho perder todas las putas cosas defensivas. Me estoy ahogando con mi propia saliva aquí yo. No plan. Vale, esto es muy difícil. Pero aquí hay hiervecitos verdes y que no hay problemas. Aquí hay hierbas verdes. Pero solo para unas pocas dosis. La utilizo... Claro, tú has visto la vez que me han mordido ya. Se me han curado las heridas. Ahora va a empezar la acción después de cinco episodios. Vamos a equipar a la puta escopeta. Vamos a venir para acá. Vamos a seguir equivocando lo de botón. Utilizar sirvato. Papel. Y ahora... Mira, mira. No. No. Dame tu puto collea. Mío, eh. Tuyo, no. Un perro mal. Tú. Mira, me busca tu hermano. Dame aquí. Tú ves que es que mi perro es... No. ¡Hira puta! Que te muera, hijo. Que no. Que me ha tenido que morder hasta el puto. Aquí creo que no había nada. Pero me gusta bajar siempre por estas escaleritas. Y hemos pegado nuestros primeros dos tiros. Oh. No hace falta ya el sirvato para chuparle al sirvato. Ahora con el collar hay que hacer una cosa muy curiosa. Y la veo hacia ahora antes de que se me olvide. Hay que examinarlo. Y dices tú, hostia. Un collar. Qué bonito. Míralo. Oh, oh, oh. No tiene nada raro. No, seguro. Y si lo miro por aquí. Es un botón. Quiere pulsarlo. Sí. Y se abre. Y hay algo dentro. Había una moneda escondida dentro del collar. Pero espérate que aún hay más. Porque esta moneda... Tiene un logo de una armadura detrás. Y si le damos... Oh, oh, se abre. Se ha convertido en una llave. Llave falsa. Tiene la forma de una llave, pero... No tiene la rigidez necesaria para ser utilizada como tal. Eso mismo me decían a mí. Dicen, no, no está... Es que no se puede utilizar porque no está... Digo, y ya, pues den por culo. Ahora lo que te digo. No me hagas sentirme más con mi cuerpo. El tema es que ahora tenemos esta llave. Y... Podemos desbloquear unas cuantas puertas nuevas. Como, por ejemplo... ¿Dónde está la segunda planta? Total, que hay unas cuantas puertas nuevas que podemos abrir. Y las vamos a abrir ahora. Eh, que bien. Ah, no, espérate. No, 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 no. Tenemos una llave falsa. Me había ilusionado yo muy rápido. Estaba ya diciendo... Tenía planeado unas cuantas cosas para hoy... Y las he hecho ya y llevo cinco minutos. Ahora para dónde tiro. Pero no. ¿Por qué? Si no me equivoco hay que seguir por aquí. Hasta el final. Después del final. Para allá. Oh, ya sé dónde es. Hay que volver al pasillo de los espejos. ¿Dónde está el guarder de aquí? ¿Y dónde hay un nota tumbado? Que en una de estas se va a levantar. Y te ha empezado a contar chistes muy rápido. Manolillo, ¿estás por aquí ahora? Está en el otro lado. ¡Qué buena! Aunque creo que tenía que venir por abajo a este sitio y no por arriba. No, es por arriba, es por arriba. No me he equivocado, voy bien. Hoy voy bien. Hoy es el día en el que no pierdo tanto tiempo tontamente en este juego. ¿Qué está esperando? Mirá que llevo la escopeta, ¿eh? Conmigo ni mijita. Uh, está allí. Está mirándose lo bonito que hay en el espejo. Y yo, déjame tranquilo, tío. No puede uno observarse, chaval. Se me está cayendo el pelo y... Míralo, míralo cómo se le ve por ahí por ese espejito. ¿Qué he dicho antes de venir? No, ahora se va a levantar uno, no sé qué, no sé cuánto. Nos va a contar chistes muy rápido. ¿Has visto cómo se ha levantado ese tío? Es el que cuenta chistes. Es una jartada de reír, de verdad. En esta estatua, en el escudo hay una inscripción. La muerte es solo el comienzo. Depende cómo lo mires. Porque te pones así y puedes decir No, que ten por culo lo mejor que te puede pasar. Porque tú lo digas. Porque yo no. En el escudo hay una inscripción. La muerte es la verdadera esencia del éxtasis. ¿Tú quieres éxtasis? Yo no. Y más si es muerte. Que hizo un pastilla, pues dices tú, mira. A ver, no que lo estoy yo recomendando ahora ni nada. Y todo eso es caca, no lo hagáis, no lo probéis. Pero tampoco os vayáis a matar, ¿vale? Es el mensaje que estamos intentando difundir aquí. El tema es que cogemos la llave. Que aquel que encuentre este emblema consiga la paz eterna. Que suena bien, pero va a ver lo que pasa. Tú la coges. Confiado dices, hostia, mira. Otra llave para mí. Oye, se está bajando eso. Y las paredes porque se cierran. Ellos, 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 ellos. Espérate. No me bloquees el camino. ¡No! ¡Una trituradora! Me van a convertir... A convertirme. Me van a convertir en macarrones. Con tomate. Pero no pasa nada. Utilizamos nuestra llave farsa. Y ya está. ¿Qué? Manera de romper la tensión, ¿eh? Pues ahí, no es pa' tanto. Simplemente hay que saber lo que hay que hacer. Si no te abren el culo un tricón. Te lo dejan como un colador. Y no es plan. Por aquí hay una puerta, pero no me acuerdo dónde llevaba. Porque no es lo que tenía planeado hace hoy. Voy a volver. Me voy a reír de ti. ¡Chulo polla! Me quería atacar por la espalda. ¡Oh, es que te abro! ¡No! Venía planeado todo ya hoy. Pero bueno, el tema es ese. Tenemos la llave y ahora podemos abrir por un par de... Podemos abrir, podemos venir. Por un par de puertas. Que no podíamos venir antes. A ver, no hablar un día de esto, ayer. Aquí está el que cuenta chiste. Os ha ido. Os ha ido. ¡Ey! ¡Qué alegría! Ese tío es el primer Crimson Head. O Cabeza Carmesí que nos encontramos. Son zombices. Que se levantan. Y esa puerta, esa ventana está abierta. Por eso están aquí los cuervos y todo el rollo. Son zombis que se levantan. Y se levantan mejor de lo que se habían acostado. Al revés que yo. Entonces, el tema. Es que esos zombis. Son más peligrosos. Son más rápidos. Y están como rojos, llenos de sangre. Por eso se les llama cabeza Carmesí. Y por eso es lo que dije. Que la puta pistola. Es la mierda más gorda que hay en el puto juego. Y utilizar la pistola. Hace que el juego sea más difícil. Entonces. Por eso no la estoy utilizando. Y por eso había que tener mucho cuidado. Y pillar la escopeta rápido. Aunque he tardado dos días en pillarla. Pero ya que la he pillado. Está todo bien. Tengo la segunda llave. Hay tres llaves en total, creo. Y ya está. Ya está. Y ahora vamos a abrir puertas con esta llave. Sobre todo la de arriba. De la segunda planta. Que es la única que recuerdo ahora mismo. Y después seguiremos con la casa de la llave. Así de fácil. ¿Qué quiere? Que te lo cuente todo ya. Pues te espera. Y lo ves. Y subo la escalera así que va más rápida. Aunque no lo parezca. Y hace gracia. Porque tienes que darle ardejito ahí. Da igual. Me toca entretener de alguna manera. Deja de reírte de mí. Joder. Yo no lo hago de ti. Yo lo hago contigo. No lo hago contigo. No lo hagas conmigo. A mí me dolería mucho. ¡Oh! ¡Eh! Mira. En verdad por aquí también podemos venir. Mira que grande la tengo. Y yo. ¿Quieres ver mi cañón de cerca? Dale con la lengüita. Un poquito así. Y yo que tienes 14 años. No, tengo 11. Que es peor. Aquí hay un poquito de munición. Por si quería utilizar la que no debe ser nombrada. Y aquí. Está un colega nuestro de la mili. Está nuestro amigo. ¿Esto qué es? ¡Ah! Mira un puñal. Menos mal que me ha dado por mirar. No sé en qué dificultad. Pues en... Yo me acuerdo... Yo tengo una mem... Tengo una imagen. Tengo una memoria. Tengo un recuerdo que se llama... Tengo un recuerdo que se llama... O si eran fáciles o eran... No sé. Peor tema es que te acercas. Ni el tatuaje que tienes. Es Forrest. Del equipo Bravo. Tiene marcas por todo el cuerpo. ¿Cómo habrá podido terminar así? No. Con las costillas por fuera. Pues escúchame. El éxtasis de antes... Pues te lo probó. Porque no estaba yo para decirle que no lo hiciera. Muchas veces en la vida solamente necesitamos a alguien que nos diga... Y yo... Tú estás tonto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y que te metan una guanta en las manos. Y digan... No. ¿Cómo que no? Es que tío... Que no. Y punto. Con las pollas. Y ya está. Es lo único que necesitaba. Pero como este no ha tenido esa persona... Pues han sacado las costillas de cuerpo, hermano. En verdad, si seguís por allí... Creo que solamente hay hierba verde o algo. Y se iba a despertar, chaval. El forest del equipo bravo. Iba a hacer forest, corre, forest. O sea, que no es plan. El tema es que no quería tirar por esa puerta. Quería tirar por esta. Más equivocada. De dirección. Hay que venir por aquí. El pica mucho la nariz hoy. Y aquí están las dos puertas estas. Amigo, ves tú. Avance. Ya estamos avanzando. A utilizar las llaves de la mansión. Entramos por esta puerta. Mira, Asha. Ya estamos viendo que entras por esa puerta. No tienes que repetirlo. No tienes... Puedes parar de hablar de vez en cuando. No pasa nada. Pero es que no quiero. Menos ahora. A ver si quiero parar. ¿Tú? Chris Redfield. Alpha Team. Estamos aquí para rescatarte. Richard. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Chris. Este lugar. Tranquilo, tío. He seems to have been bitten by a poisonous snake, but the size of the bite mark is huge. It's not just any ordinary snake. Take my word for it. He needs serum. I left it in another room. I'll go get it. Please, hurry. Hold on. I'll be back. Aunque sale corriendo y es muy bonito el momento. ¿Ustedes has visto cómo le... Cómo le miras, no? Hey. No te preocupes. Voy a por él. Vuelvo ya enseguida. Qué expresividad en la cara. Qué remasterización más buena. El tema es que hay que volver allí ahora. A la... No pone el nombre por ningún lado. Zona médica o algo así se llama. Yo no me acuerdo ni dónde estoy. Estoy en la parte de arriba. Por la mansión. Después para abajo. Y después... Por la escalerita. El tema es que hay que volver para allá. Porque hay que coger el suero. Pazas vale la vida, nuestro colega. Eh... Que en verdad... Conforme lo hacéis la primera vez os sale un logro de Steam. Retrasándolo inevitable. En plan... Muchas gracias por... El destripamiento... Barra... Spoiler... Barra... Escúchame esto lo que va a pasar... Si no querías saberlo, te jode. Porque en notas acabas muriendo. Por si no la vi ahí. Tío, ¿para qué lo cuentas tú también? Eres tonto. Pero... Podemos... Ayudarle. ¿Vale? Porque cada segundo cuenta, tío. Tú a lo mejor dices... Me voy a morir mañana, chiquillo. Pero... Yo que sé. Llégate a por una pizza hoy. Disfruta de la vida. Mientras puedas. El tema es que hay que ir por arriba, no por abajo. Porque soy... Son normal. Me sigo perdiendo por aquí. Pero bueno, conforme hagamos también la historia de Jill... Tendré un poquito más de conocida la... La mansión y el juego entero. Y será un poquito más ágil todo. Va, ve tú que bien. Lo vamos a pasar. En verdad yo me lo estoy pasando. Aunque estoy dando huertas por la mansión una y otra vez. Y habrá gente a la que no le llame mucho la atención esto. Prefiere al típico Resident Evil más actual. Pegas, tiros por un tubo. A mí esto me encanta. Me encanta tener que ir un cuidadito por cada sitio. Volver una y otra vez por la misma zona. No lo típico de... Un... Paquillo... No está por aquí. Lo típico... El típico juego de... Te pasas un mapa, después otro, después otro. Y vas matando zombies todo el rato con tu super pistola. Aquí estás dando vueltas por un sitio. Tienes que pensar lo que tienes que hacer. Tienes que pensar cuáles van a ser tus pasos y toda la mierda. Me gusta muchísimo más, tío. Uh, no abran la puerta. Que esos son... Perros, creo. Los perros no abren puertas. Ven pa' acá, Manolillo. El borracho es mucho más fácil. Pa' acá, chiquillo. Que está en la puerta. No me hagas bajar. Sí. Pa' acá, ven. Que tengo una... Una cruz campo pa' ti. Ven. ¿En serio tiene que venir uno por detrás? ¡Wow! ¡Y mi boy! ¿Con paso qué he hecho? ¡Oh, mi boy! En verdad me he hecho daño al... Intentar vomitar yo de mentira. Pues soy tonto. Axia, ¿por qué hace el payaso, tío? ¿Por qué eres tan poco natural? Cogemos el suero. No sé de qué manera le va a ayudar esto. Pero bueno, ya lo tenemos para... Rescatar, chavalito. Y ahora podríamos guardar partida, Pero no hace falta. Nosotros somos unos niños grandes. Y los dos que están ahí en la escalera Y vamos a hacer... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Y le vamos a hacer como hacían en Goku. En Goku. En Dragon Ball. En Dragon Ball. Vamos a hacerle un... ¡No! ¡Que soy Goku! Me ha hecho gastar el puñal. Creo que no te quitan vida. Gastas la... La defensa. Pero no te quitan vida. Aunque ya... A estas alturas puedes llevar como 15 puñales si no los gastas. Y gastalos cuando de verdad te van a hacer falta. No en la puta mansión como un manco que estoy haciendo yo. Pero ahora hay que volver. O sea... Esto de que te peguen o no te peguen los de menos. Hay que correr. Para este nota. Y salvarle la vida. Y te digo la verdad. No sé si viajes después. ¡Tum! ¡Chitum! ¡Tum! 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 Por esta puerta. ¿Cómo se da vuelta? Espérate. Me olvidaba algo era por ahí. Y esperemos que no hayamos llegado tarde. Porque se puede morir. Si... Si perdéis mucho tiempo se puede morir el chavalito. Esperemos que no. No, porque no he perdido yo el puñal y toda la vuelta que he dado para mierda ahora. ¿Sabes? ¡Oh, menos mal! Vas a ponerte bien, tío. ¿Para qué quiero una radio? ¡Richard! ¡Ah, vale! Está bien. Solo está inconsciente. Está bien. Solamente ha perdido mucha sangre y está a punto de vista. ¡Bien! ¡Richard necesita ahora! ¡Rebecca! ¿Estás bien con la arma? ¡Sí! ¡Bien! Si tiene su propio videojuego y toda la rebeca. Código Verónica X. ¿Ok? Que el típico juego que lo tenías tú y ponía mayores de 18 y ponía Verónica X y dije a tu madre... Niño, ¿tú qué coño te crees que estás metiendo en la Play? Pero no era, era de zombies. Te lo juro, mamá. Mamá no le he dicho yo a mi madre en la vida, pero... Si hay que otra vez, ¿qué pasa? Esta habitación está equipada con todas las herramientas médicas. Puedo tratar cualquier enfermedad. ¿Quieres que tratara tus enfermedades? ¿Es una indirecta o quiero nada contigo? ¡Guarrille! No, estoy bien. Pero si algo debería suceder a mí, estoy contando a ti. No problema. Pero estamos muy cortos en las herramientas médicas. Así que... ¡Aquí se cuidó de ti! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!